¡Suscríbete! Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad, damas, visión, la imagen de nuestra Huasteca. ¡Suscríbete! Estamos muy contentos que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestras instalaciones ubicadas en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamasunchale, San Luis Potosí, La Sultana de la Huasteca. Y para su mayor comunidad repetimos nuestra programación en distintos horarios, muy contentos, muy complacidos, unas mañanas sabrosas, frescas, pero sobre todo ver la paz, la tranquilidad que en este momento vivimos los tamasunchaleses, los potosinos y en especial los mexicanos. Es que a través de la pandemia al parecer entramos en alguna meseta por ahí, es lo que dicen las estadísticas, pero sin embargo la realidad es otra. No seguimos haciendo caso en la sana distancia, pero habrá que ver que no nos pase, que no nos suceda lo que en otros países en este momento se están reportando. Buenos días, mi querido doctor. Sí, Jaime, fíjate que estoy muy contentísimo por el resultado del programa de ayer, las entrevistas ahí con los jóvenes, unas personalidades muy limpias, muy bien propositivas y que, pues, nos están levantando el ánimo en el aspecto de recuperar la esperanza y la confianza en lo que se llaman los relevos generacionales. Me decían comentarios de nuestro querido público, los televidentes, que, pues, hiciéramos mención también de los jóvenes empresarios, que hay muchos que están haciendo un trabajo increíble, poco reconocido. El caso bien de Lupita Godínez, el caso de muchos jóvenes que se han involucrado en los servicios de la gastronomía y prestadores de servicios, incluso animadores de fiestas, como el caso de Avicaz. Pero lo que lo hiciéramos, porque ellos están haciendo algo que nadie le está haciendo. Están abriendo oportunidades de trabajo, pero principalmente para la gente de nuestro pueblo. Estamos invadidos por una legión extranjera que, pues, está llevándose lo poquito que cae aquí. Y muchos chambeadores, mucha gente, especialmente en el rubro de la pintura, pues, están tronados. Están tronados porque no hay oportunidad de trabajo, no tienen esas oportunidades. Pero, finalmente, lo más importante de esto, de este comentario, es porque se está apostando a los jóvenes. Se les está dando oportunidad a los jóvenes de que ellos aparezcan en escena y nos den una probadita de que, más allá de los confinamientos y las actitudes de resignación o de, incluso, de coraje que podamos sembrar dentro de nuestra familia, ellos están buscando alternativas para sacar adelante este tren tan difícil en que estamos involucrados. Quiero enviarle un saludo para todos ellos, una felicitación. Habremos de hacer una relación de estos empresarios más exitosos. Y, pues, también enviarle a las antiguas generaciones un saludo allá. Cuando hablamos del barrio del Carmen, se nos olvidó nombrar a la señora Gola, personaje con mucho arraigo aquí, ahí en ese lugar. Un saludo a la señora Gola. Ahora nos dicen que se encuentra bien, se encuentra muy recuperada y que, finalmente, pues, la alternativa es ver hacia adelante y, sobre todo, su esperanza en los designios del Supremo Creador, que es lo que la mantiene firme en el trabajo que está haciendo. Un saludo, fuerte abrazo a doña Gola. Y, Jaime, pues, ahora estamos de fiesta aquí en Tomas Visión, hombre. Fiesta, fiesta. Yo quiero felicitar a nuestro amigo, a alguien que hemos visto crecer, consolidar una familia, a Juan Jaime, aquí, hombre. Juan Jaime, que Dios te bendiga, que sigas cumpliendo muchos años de feliz existencia, más que de feliz, de fructífera existencia, y que sigas siendo ese personaje sencillo, muy profesional, muy abocado a tu trabajo y muy respetuoso de tu familia, sin distraerte en banalidades que luego no estén. Lo único a lo que nos conducen es a grandes contradicciones y tener siempre sembrada la esperanza en los designios del Supremo Creador. Pues, no la quiero, no lo merece, quiero agradecer públicamente, pues, todo el esfuerzo, el apoyo que nos ha brindado mi hijo, Juan Jaime, ahora ya en su faceta de padre de familia, que nos ha dado dos extraordinarios nietos, pero sobre todo, esa sensibilidad y la responsabilidad para sacar adelante este barco de Tomas Visión, que obviamente sin su apoyo, son jóvenes que han venido preparándose, universitarios, pues, tenedores de las nuevas tecnologías para poder sacar adelante lo que nuestra generación en su momento nos dificulta, ellos ya con su sapiencia y con su responsabilidad y su experiencia, obviamente desde el manejo de las cámaras, del manejo de todo lo que es los audios, todo lo que es el mecanismo que se requiere, pero sobre todo, pues, estar pendiente, cumpliendo con los requerimientos del SAT, todo, porque una empresa debe de estar muy bien ubicada, de administración, porque si no estás tú bien, si no estás tú al 100 con lo que se requiere, una empresa, pues, obviamente, se te van a cortar las alas y no puedes seguir trabajando. En este momento hay empresas que todo lo tienes que facturar, que todo lo tienes que ir, como lo marca la Secretaría, como lo marca la Secretaría de Comercio, y en esta ocasión, pues, Juan Jaime, independientemente de que se nos atiende en la situación del monitoreo, de los recursos, de todo, pues, es una de las personas que, gracias, gracias por su talento, su habilidad, el poder conducir, el tener a su cargo un programa junto con Mauro, un noticiero que lleva tantos años, pero sobre todo, ese cariño tan inmenso que nos profesa a su madre, a sus hermanas, a su papá, y sobre todo, a Liz, su esposa, y, pues, un abrazo para él, y nuestro máximo reconocimiento, porque sabemos, como tú lo has dicho, mi querido doctor, la sencillez, ojalá, ojalá esto así se conserve, porque tiene compromisos muy grandes, en dos pequeños, hermosos, dos niños, Juan Caimito y Lizetita, que serán, junto con su esposa Liz, la responsabilidad para sacar adelante, como este par de viejos aquí, que ustedes ven, que ahí la llevamos, con nuestras propias responsabilidades, familia, que regalse al creador, pues, podemos decir que vamos, vamos ahí, sacando el buey de la barranca, y no nada más sacándolo, sino conduciéndolo con una calidad, con una respuesta, que solamente, pues, el destino, la historia, habrá de juzgar a cada uno, de lo que uno pudo realizar, en este pequeño pasaje de vida, de experiencia, que se llama Tierra. Pues, gracias, Juan Jaime, una gran felicitación, a nombre de todos, a más visión y especial, de tu padre y de tu madre, que te queremos mucho. Pues, nos vamos, nos vamos directamente, ayer se inició algo que habíamos anunciado, vinieron doctores del Instituto de la Visión, desde el Hospital La Carlota, de Montemorelos, Nuevo León, habrá que reconocer una palomita más, para el Ayuntamiento de Toño Costa y de Zulema, en el DIF, quienes ya desde las nueve de la mañana, muy tempranito, estos personajes, porque son verdaderos personajes, estuvieron ahí, y la gente, a pesar de la perspicadre lluvia, estuvieron muy presentes, asistiendo, de una manera muy ordenada, haciendo los filtros, colocándose a los diferentes puntos de revisión, para finalmente pasar a esto que estamos viendo, en donde los especialistas, pues, hacían una minuciosa revisión ocular, y empezar a ver, empezarlos a darles sus resultados de su vista, algunos, obviamente, con algunas medicinas, con padecimientos leves, otros, pues, prácticamente, se les dice a sus familiares qué es lo que tienen, que serán canalizados más adelante, si ellos lo desean, a algún médico particular, o bien, serán trasladados hasta el Instituto de la Visión, allá en Montemorelos, Nuevo León, para una posible operación de cataratas, u otras, pues, enfermedades visuales, que son detectadas de manera muy profesional, ahí, en este Azar Discotec, lugar bastante amplio, en donde la gente, cubriendo todos los requisitos, tanto económicos, como de salud, fueron atendidos, y hoy, hoy, dentro de unos cuantos minutos más, en punto de las ocho de la mañana, estarán en su segundo día, donde se espera, también, una fuerte afluencia de hombres, de mujeres y de niños, que, atraídos, obviamente, por la calidad, atraídos por los resultados que han escuchado de tamasunchalenses, que han tenido la oportunidad de ser atendidos allá, en el Instituto de la Visión, que, sin duda alguna, esto se verá reflejado, porque hay gente que, aparentemente, ya no ve, pero, gracias a la tecnología, gracias a este tipo de instituciones, de la noche a la mañana, vuelven a nacer, porque poder observar nuevamente la naturaleza, el cariño, la risa de sus familiares, esto no tiene precio. Pues, un aplauso, un reconocimiento, para la actual Administración Municipal, y, de manera especial, para los trabajadores del Instituto de la Visión, de Montemorelos, Nuevo León, que se encuentran en este momento, aquí en Tamasunchale, dando consultas en la SART Discoteca. Sí, Jaime, fíjate que, eso fue uno, ya lo habíamos comentado, pero es uno de los grandes aciertos, que hace el DIT Municipal, la señora Zulema, a la cabeza, porque, normalmente vemos campañas, de, optometristas, o de, o visuales, se venden lentes, se ofertan, pero estamos hablando de la presencia, en Tamasunchale, de una de las instituciones, más calificadas, en toda América Latina, como es, la Carlota, el Instituto de la Visión, allá en Nuevo León, en Montemorelos, y donde, muchos hemos sido, beneficiados, hemos sido parte, de los, testimoniales, del gran trabajo, que se está realizando, a través de ese instituto, y que, pues, ahora, tuvimos, tenemos la oportunidad, de tenerlo aquí, a la vuelta de la esquina, a domicilio, prácticamente, y gracias a ese esfuerzo, y a esa iniciativa, que abandera, el DIF municipal, queremos que felicitar, a la gente, también, porque luego, es difícil, que se animen, con estas situaciones, que estamos viviendo, hay prioridades, pero, quiero decirles, que la vista, es uno de los sentidos, más importantes, importantes, el 60%, de la información, que captamos, incluso, un poco más, nos llega, a través de los ojos, a través de la visión, y, pues, poco hacemos, por atenderla, y nos damos cuenta, ya cuando nos empieza a fallar, pero, por ejemplo, hay indicaciones, expresas, en los escenarios, médicos, que, después de los 40 años, tenemos, que hacernos, algunos estudios, de este tipo, porque hay, hay la manera, de prevenir, incluso el glaucoma, que es uno, de los grandes problemas, que, que van a la alza, entre la población, y que, se puede, hasta prevenir, en sus efectos, desastrosos, de, si nos estamos, si nos hacemos, un estudio, de, pues, después de haber cumplido, los 40 años, cuando menos, y que, este, y, pues, no lo hacemos, porque significan gastos, significan traslados, significa ir a, aplicar tiempo, esfuerzo, y aquí, mediante una llamada, telefónica, se puede, reservar, la cita, y, pues, una erogación, muy simbólica, para sufragar, algunos gastos, de traslado, y creo que, se está logrando, ese objetivo grande, de, de, acercar, las instancias, de salud, pues, a la población, más desprotegida, como es el caso, de los habitantes, de la Huasteca Sur, hay que aprovechar, esa oportunidad, todavía, el día de hoy, van a estar aquí, en, 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 atendiendo, estos, 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 este, oftalmólogos, estos especialistas, y, pues, el llamado, como siempre, a la ciudadanía, que aprovechemos, estas oportunidades, vale la pena, nosotros, somos testimonios, vivientes, de lo que, estamos, promoviendo, o estamos expresando, Jaime. Bien, pues, recordarles, hoy, de 8, a 4 de la tarde, es el último día, para todas aquellas familias, que nos están viendo, para todos, amigos, que, en su momento, conozcan, de algún pacientito, de alguna persona, adulta mayor, que no tenga, la oportunidad, sin embargo, que, incluso, ya ni salga, de su casa, precisamente, por no poderse trasladar, de manera, pues, individual, autónoma, y, es el momento, es la oportunidad, de hacer una obra, de caridad, de un centro, una buena obra, de fin de año, para poderlos, sino orientar, llevarlos, simplemente, y, si no tienen el dinero, pues, a ver de qué manera, o cómo, para que ellos reciban, esta maravillosa oportunidad, esta atención, tan profesional, del Instituto de la Visión, de Montemorelos, Nuevo León, y, sobre todo, pues, que seguramente, esto no tendrá, ningún otro significado, sino el poder ser, solidarios, con las personas, que conviven con nosotros, ya sean nuestros amigos, nuestros parientes, o simplemente, que conozcamos, que estén padeciendo, este tipo de situación, y que en este momento, pues, gracias a Dios, y gracias al apoyo, de las autoridades municipales, pues, estas personas, estas familias, pueden, en su momento, tener el inicio, de una recuperación, que difícilmente, se pueda presentar, recordemos, hace muchos años, cuando el Club de Leones, hacía estas campañas, juntaba la gente, las llevaban hasta Montemorelos, las esperaban, todo el día, los, les daban, los, las consultas, regresaban ya, con un análisis, ya con una respuesta, que, iban a volver, pero ya, en tiempos, de, de, finitorio, para poder realizar, su operación, que eran, pues, prácticamente, puras cuotas, de recuperación, después de pasar, por un examen, eh, socioeconómico, y aquella persona, que no tenía dinero, obviamente, era una cosa increíble, lo que se les cobraba, y que, de otra manera, pues, era muy difícil, que volvieran a recobrar, su vista, pero nos vamos, nos vamos también, a otra situación, también el día de ayer, y creo que mi compañero, y querido doctor, lo vivió, llegaron los apoyos, para las personas, de la tercera edad, esos apoyos, que da el gobierno federal, muy anunciados, a lo mejor, para algunos, puede ser muy poco, pero para otros, prácticamente, pues, es una válvula de oxígeno, para unos cuantos meses, de poder llegar, se entregaron alrededor, de dos mil quinientos, dos mil seiscientos pesos, ahí, pero ahí, lo difícil es esto, estos famosos, la gente, que se dedica a esto, pues llega, desde las seis, de las cinco y media, de la mañana, a hacer cola, y como está la cosa, la pandemia, la famosa sana distancia, pues eso queda atrás, porque también, la necesidad económica, es más fuerte, que esto, muchas señoras, muchos señores, estuvieron por ahí, que, no tienen, por ejemplo, los que son beneficiados, pero tienen su cuenta, en el banco, o trabajan en alguno, o han trabajado, en su momento, su gente, ya sesenta, setenta, ochenta años, que tuvieron la oportunidad, de jubilarse, el dinero, les llega ahí, a su pensión, en los bancos, pero los cientos, y miles, de otros, compañeros, que no, tienen que ir, a hacer cola, y pasar ahí, a telégrafos, para poder, cobrar, su, lo que les corresponde, por ahí, porque esto ya es, no se ve, ni colores, ni partidos, ni ricos, ni pobres, simplemente, con que tengas la edad, que pide la federación, es suficiente, siempre y cuando, cubras una serie, de requisitos, que tienes que, llevar a cabo, para finalmente, ser parte, de estas, becas, por llamarlas así, a las personas, de la tercera edad, mi tabo, lo viviste por ahí, creo que después del programa, tenías el compromiso, que como buen mexicano, y adulto mayor, pues adelante, mira, es un honor, estar con Obrador, oye, gol, no, 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 lo digo, porque ese fue, el sentir, de la gente, que estaba ahí, a pesar de que se estaban, mojando, como bien señalas, Jaime, había una, lluvia pertinaz, pues siempre, queda la esperanza, de que decir, bueno, pues ahora vamos a tener, ahí un recursito, bueno, menos para, hacernos las ilusiones, de que, de que, pues disponemos de algo, que no, pues quien, quien va a, quien va a regalar, un recurso, a estas alturas, y la gente, derechohabientes, derechohabientes, por ser damnificados, vitalicios ya, de un sistema que, pues caramba, la rapiña, y la, y la, este, y el saqueo indiscriminado, al capital del país, es la constante, pues que bueno, que se fijan, en los sectores sociales, eh, ya esta derrama, se había hecho, en las comunidades, Jaime, quiero decirte, pero, faltaba, lo mero bueno, aquí, que pues, como siempre, población urbana, pueblo, los barrios, y colonias, y, y si vi, gente muy emocionada, este, rostro iluminado, por decir, bueno, ya cayó algo, para, para entrarle al buen fin, o sea, no, si, es un sueño, un sueño, pero, simbólicamente hablando, este, es una bocanada, es una palmeada, de esperanzas, en que, las cosas pueden ser de otra manera, y sobre todo, que siempre va a haber alternativas, cuando se tocan puertas, para sacar adelante, nuestros proyectos de vida, el, esto, sin lugar a dudas, algunos se quedaron muy, este, pues, desilusionados, sobre todo, los gandayotas, los que, porque, hay gente de todo tipo, tú lo has dicho, unos que, putz, ni necesitan estar ahí, porque tienen el modo, pero, van, van, porque, pues, es un derecho de todos, finalmente, me dijo uno de ellos, me dijo, no, es que, es que esto, debió haberlo hecho siempre, el gobierno, yo, todo el tiempo he estado pagando, mis impuestos, y todo, y no tenía nada, y ahora, pues, me puede llegar, pero, se había dicho, que, que se iban a dar, este, creo, cuatro o cinco meses, y, pues, creo que nomás, les llegaron dos meses, ahí a la gente, y estaban medios, algunos medios, reclamando, ahí, dicen, oye, nomás, aquí dicen que noviembre y diciembre, pues, sí, porque, este, pues, aquello fue por emergencia, por emergencia de la pandemia, pero ahorita, pues, ya llegamos al millón de, de casos, de, contagiados, ahí, por la pandemia, y, por el coronavirus, y ya, ya se hizo cosa normal, entonces, ya entramos a otra normalidad, y, parece ser que el próximo recurso, pues, llega ya, va a llegar en enero, cuando está la cuesta más difícil, después de los derroches que, que se hacen de, de recursos, como si hubiera muchos, en este, en este mes de diciembre, que se aproxima, un saludo, un fuerte abrazo a los amigos de la tercera edad, hombre, pues, por ahí están, y que inviten algo por ahí, a lo mejor un, un lonchecito, una cosa, no nos caería mal, fíjate, felicidades, felicidades, amigos. Y lo que es, la situación, cuando hemos dicho, de las, de las banquetas, de las calles, las personas que van a ir a telégrafos, que van a cobrar, que eran muchísimas, los de la tercera edad, pues, empezó a caer la lluvia, algunos llevaron sus paraguas, y obviamente, lo tendrían que abrir, para evitar, ¿verdad? El, el chipi chipi, pero, el paraguas, el agua les caía, y como está cercado ahí, de vendedores, ambulantes, se enojaron los señores, porque le estaban mojando, no lo dejaron vender, independientemente, que se tomara una parte, de la calle, se tomara otra parte, de la banqueta, y todavía, se enojan, porque las personas, que tengan que estar ahí, que tienen que transitar, pues, ¿a dónde vamos a llegar? No, cabe duda que, espérame, déjame llegar, y que, tiene un gran compromiso, el próximo presidente municipal, que Dios lo haga reconfesado, porque son tantos, los problemas, en Tamanchale, que obviamente, son añejos, pero añejos, porque no los han resuelto, presidentes van, presidentes vienen, diputados van, diputados vienen, regidores van, regidores vienen, y los problemas, de Tamanchale, continúan como si fueran, exactamente lo mismo, lo que sí cambia, y estamos completamente seguros, es el estatus económico, de cada uno, de esos personajes, que tristemente, los estamos recordando, cada tres años, y continúan al parecer, ojalá, ojalá, las nuevas generaciones, que hemos dicho, ojalá, las mujeres, 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 tamazunchalenses, mujeres potosinas, jóvenes, no le tengan miedo, levanten la voz, digan, nosotros queremos, no tenemos dinero, efectivamente, pero tenemos, el compromiso, tenemos la preparación, y tenemos, sobre todo, algo, cosa tan importante, las ganas, de hacer las cosas, de no de hacerse ricos, de no llevarse un cinco, que no te corresponda, si trabajas, obviamente, vas a tener un sueldo, y qué bueno, puedes vivir de una manera económica, más si tienes un comercio de tu familia, más si tienes una manera de ganarte la vida, de otra forma, que te ha costado, pues obviamente lo puedes compaginar, sin embargo, caemos a lo mismo, esta gente, no tan solo se ha apropiado del jardín, no tan solo se ha apropiado de las banquetas, no tan solo se ha apropiado de la voluntad, y sobre todo, les ha quitado la oportunidad, a las personas con discapacidad, de que puedan disfrutar, de lo que les corresponde, de una manera natural, el poder salir junto con sus familias, y poder caminar, ir a un mercado, ir a una iglesia, ir a un jardín, por los cuales es imposible, porque estos señores, que no son en Tampasunchale, pero gracias, gracias a la opacidad, de nuestras autoridades, se han agandallado, estos espacios, que ojalá, en este próximo trienio, empiece un poquito, como compromiso de campaña, que obviamente no lo van a cumplir, pero sin embargo, a ver qué pasa con ello, vamos a ser muy insistentes, ojalá todos mis compañeros, de los medios de comunicación, los tamasunchalenses, pues hagamos caso fuerte, para cuando menos, poder solicitarle a estas personas, y nosotros ayudarles, en lo que cabe, le hemos dicho, si una autoridad, cuenta, con más de 10 mil, gentes que le están diciendo, actúe presidente, y si se te ponen al brinco, 120 o 150, 80 gentes que están ahí, pues tienes el apoyo, de 10, 15, 20 mil habitantes, que estamos respaldando, tu decisión. Bueno, y la cerecita, de la perversidad, no me quería quedar, con esas, con esa, este, esa urticaria, que traigo encima, resulta, que, en esa fila, que tú dices, donde se estaban mojando, había una persona, que, que se había lastimado, una pierna, traía una férula, ahí, creó una prótesis, ahí, venían los padres, venían unos, acompañándola, y consideran, que, pues era mucho, estar parado, y, y se acercan, a donde está, la persona, que tiene el negocio, ahí, el puesto, ese búnker, que tiene ahí, que le han autorizado, y le dice, señora, me pudiera rentar, una sillita de estas, para pesarlas, sí, como no, dije, eso, que bueno, no, ¿cuánto? 50 pesos, le dice, porque, le dice, oye, no, está un poco caro, no, es que, que tal, si me la echan, a perder, aquí, ustedes se van a estar, cuando menos, unas tres, o cuatro horas, y yo voy a dejar, de estar utilizándola, pero, llévensela, yo se las presto, con todo gusto, 50 pesos, les va a costar, el servicio, y, y, me acordé, que en Acapulco, hay unas bungles, así, unas, unas, este, unas sillas, de esas playeras, y todo, te cobran 20 pesos, la hora, y tienes que ver el mar, y todavía llega el otro, que te quiere mover la panza, y te dice, le muevo la panza, jefe, y acá estas señores, fíjate, hasta donde llegan, pues, es increíble lo que está pasando, entonces, que fue lo que hicimos, porque no nos interesa, nada más estará, vimos a los, estos transportistas, allá, que, estaban invitando a ir a Santiago, centro allá, y le digo, oye, oye, este, esa banca que tienes ahí, doblada, no, no, no se la puedes prestar, para que se sientan, señores, como no, con todo gusto, ahí está, puse una bancota, y hay 60 dólares, señores, y todo, fíjate, una cosa tan fácil, de esas gentes, que son de comunidad, y esos que supuestamente, están todo el día, ahí bloqueando, y todo, el señor negocio, puta, pues ahora, me voy a traer unos banquitos, y aquí, con una módica, les voy a estar rentando, para que se vean, y si es posible, hasta unas sombrillitas, me consigo también, para rentárselas, ya, ya encontramos otro nicho, de oportunidades, comerciales, ahí, Jaime. Bien, pues nos vamos, a otras cosas positivas, ya, claro que, muchas veces, estamos hablando, de los municipios, vecinos, como Tampacán, lo que pasa en San Martín, Matlapa, Asla, y, en este caso, queremos, hacer, también, otra, darle otra palomita, a la actual administración, en las obras, que están realizando, en un drenaje, ahí, en la, en la joya, de las vegas, de Zacatipán, no cabe duda, que, cerrando el año, fuertemente, Toño Costa, en este tipo de acciones, que aparentemente, no se ven, porque están un poquito, pues, alejados, de los reflectores, de la cabecera, sin embargo, pues ahí están, hemos visto, que, en lo que se refiere, a la obra pública, el arquitecto Toño, sabe, y sabe bastante, bastante bien, podrá, a lo mejor, no ser muy carismático, no ser muy risueño, pero, de que cuando, sabe hacer una obra, pues la obra, va con todas las especificaciones, habidas y por haber, por la sencilla razón, que conoce, por la sencilla razón, que es un medio, y también, porque se ha rodeado, de un equipo, que técnicamente, sabe lo que se está haciendo, las especificaciones, y sobre todo, las supervisiones, que van al 100, bien, obviamente, acompañado de algunos regidores, que a la mejor idea, tienen de lo que se trata, pero, para cubrir la papeleta, pues obviamente, ahí están, para la fotografía, bien, para los amigos, de Zacatipán, porque, independientemente, de este drenaje, pues también, la segunda etapa, del sistema de agua, drenaje y agua, ahí, obviamente, le va dando una categoría, le va dando un espacio, mucho, muy diferente, a nuestros amigos, de Zacatipán, la plusvalía, que muchos de ellos, han sido beneficiados, grandemente, porque, gracias, a la revolución, que muchos de los, que en su tiempo, fueron campesinos, de Zacatipán, que ahora ya son potentados, porque estos terrenos, valen una millonada, y como el del polo, de desarrollo, se fue para ese rumbo, pues obviamente, pues para allá se fueron, los restaurantes, para allá se fueron, los hospitales, para allá se fueron, los centros comerciales, y en un momento dado, aquellos que su abuelo, su bisabuelo, tenían hectáreas y hectáreas, por ahí, a estas generaciones, pues ya se hicieron, los nuevos ricos, no como los políticos, se hicieron nuevos ricos, porque, sus terrenos, obviamente, pues terrenos, que eran comunales, y como va, la mancha urbana, se va, haciendo más grande, pues van quedando, dentro de ella, y ya se pueden, las autoridades, que les permiten vender, y en esa venta, pues en esa venta, ya no eran tan baratas, abrieron los ojos, pero tremendamente, y ya compraron terreno, en Zacatipán, pues aguas, en primer lugar, porque está muy bonito, por allá, muy arbolado, muy espacioso, porque aquí en el centro, pues ya no hay, ni en el panteón, siquiera cabemos, mucho menos, para hacer una edificación, bien por Toño, bien por su equipo, pero sobre todo, bien por Zacatipán, que si usted dese una vueltecita, iba a haber, unas construcciones, unas edificaciones, que ya las quisiéramos aquí tener, en el centro de la ciudad, o lo que es, la mancha urbana. Váyanse a vivir a Zacatipán, van a decir ahí, nosotros emocionados, en particular, con los amigos de Zacatipán, digo amigos, porque hemos estado trabajando, con ellos, ahí, con las autoridades, especialmente, con los padres de familia, y los niños, hay muchos talentos, artísticos, y con muchas capacidades, y hemos conocido, más de cerca, antiguas familias, ahí, bien lo dices, Jaime, está el reducto, de los, principales protagonistas, de la vieja guardia, agraria, agrarista, ahí todavía, este, sobreviven, algunos de ellos, que fueron los que, fundamentaron, la cuestión, de la reforma agraria, que después, se transformó, ya, en una propuesta, para darle, otro tipo, de seguridad, en materia de tenencia, a la tierra, y que ahora, pues, nosotros lo vemos, hay oportunidad, incluso, de adquirir un lote, sin los problemas, propios, de una, este, de una propiedad, comunitaria, ni mucho menos, ¿no? Ahí, pues, es el asiento, de la Casa de la Cultura, algo que yo siempre voy a agradecer, que se haya facilitado, ese espacio, para una propuesta, un proyecto, que, pues, siempre, debe estar, debe llevar mano, en todas las, las iniciativas, que haya de verdadero desarrollo, para un núcleo de población, como es la formación, humanística, artística, y cultural, de los, jóvenes, de los niños, y, pues, tú lo has dicho, Jaime, necesitamos, este, autoridades, profesionalizadas, gente, gente que está involucrada, en la función pública, pero profesionalmente, ya, de buenos, intencionados, estamos hasta el copete, hombre, y, por no decir, un eslogan, allá, del candidato, joven, ahí, hombre, de San Luis Potosí, este, pero, Toño, tiene el perfil de, pues, urbanista, arquitecto, conoce de obra, y todo, y, pues, su mero mole, y qué mejor que él, y, así lo está cumpliendo, porque va, y supervisa, y se asoma, a ver si le pusieron ahí ladrillos, y le pusieron, qué tipo de concreto, este, cosas, detalle que, este, pues, uno pasa por alto, porque uno va nomás y ve la obra en sí, como muchos regidores lo están haciendo, o, sencillamente, los mismos integrantes de los patronatos, o los consejos de, de obra, los comités de obra que hay en las comunidades, que luego ni sabían qué onda, y les hacían firmar ahí papeles por obras grandes, y me pusiste a pensar ahorita, cuando dijiste que era un polo de desarrollo, porque yo pensé que ibas a decir, ahí polo hizo una mansión gigante, y todo, porque de eso no estamos hablando, ¿no? Hay otros presidentes municipales que han hecho ahí su, su agosto también, pero, es la gran alternativa, para desfogar, para, eh, ampliar, el perímetro, de, este, de lo que es, el, nuestro querido Tamazuchal, de lo que es el área urbana, hace poco estuvo por aquí, este, el titular de turismo, fue a dar una vuelta por Zacatipán, estaba asombrado, dice, oye, pues yo tenía todavía la idea de que, de que aquí era, era nomás las dos callecitas y todo, pero se mete uno por acá y hay un mundo de gente, pues sí, cerros, montañas, cañadas y todo, están ya pobladas por la misma posibilidad que hay oportunidad, el tipo de tenencia de la tierra que ahora, pues ya no, no tienen que andar faineando ni mucho menos, ya les dan sus propiedades legítimas, pero también, eh, exhibe la demanda de infraestructura, y creo que en ese sentido se está aplicando Toño, si algo, pues vamos a hablar de su paso por el gobierno municipal, más allá de las reelecciones o lo que pudiera darse, este, es que se aplicó en materia de la infraestructura urbana básica y fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y una acompañante de Toño que se ha visto últimamente es el Chuy Martínez Reyes, el licenciado Jesús Martínez Reyes, y quien es en este momento, pues no sabemos qué, bueno, sí, ya le dieron un puesto por ahí, pero de la noche a la mañana vamos a tratar de entrevistarlo a ver cuál es su función, qué pasó por ahí, muchos dicen que gana buena lana como un regidor, pero eso sería lo de menos, lo importante es saber que está ahí mi buen Chuy, lo apreciamos bastante, sabemos que a lo mejor va a ser candidato, mucho se dice, cuando entras a una administración ya como emergente, pues ya te ponen todo, mira, ahí lo tenemos, ese de moradito, que ahí está, incluso lo hemos visto en todas las obras, en todas las acciones que va Toño por ahí, y ya tiene también su oficina ahí a un lado de comunicación social, y bien por Chuy vamos a que nos platique cuál es su trabajo, cómo está llegando por ahí, y qué vamos a esperar hasta el momento de lo que ha realizado, pero esto mismo también lo vimos allá en la Emiliano Zapata, con Toño, el muro de contención por ahí, creo que las obras ahí están, el día de hoy había, se había programado una gira de trabajo, pero por el mal tiempo se suspendió, en unos días más estaremos nuevamente notificados por la dirección de comunicación social, para poder acompañar ahí al ayuntamiento, a Toño, sobre muchas acciones, muchas acciones, bien aquí van, como siempre, rumbo a, en este caso, a ese famoso muro de contención por ahí, en la Emiliano Zapata, y con mucho ánimo, con mucha disposición, y no cabe duda que las familias, las gentes que en su momento se ven beneficiadas, pues ya no hayan qué hacer, por esa respuesta, porque lo ven algo, es como si fuera un sueño, y efectivamente tiene que llegar tarde que temprano, el desarrollo tiene que llegar, y más, cuando es realizado de una manera profesional, con personas que saben, que conocen, y no van a hacer obras ahí, edificios de elefantes blancos, que sin ninguna utilidad, sino que van completamente estudiados, y finalmente, las nuevas generaciones podrán disfrutar, de estas acciones de un gobierno, que se encuentran comprometidos, o cuando menos que profesionalmente, está bien calificado. Quiero agregar tantito algo sobre el Chuy, la presencia de Chuy, sobre Jesús Chuy Martínez, resulta que, pues esta, su presencia, su llegada a la función pública, porque nunca lo habíamos visto, él siempre lo vimos a través de otras instancias, esperando, pues ha causado incluso, cierto temor, cierto escozor ahí, ha puesto a pensar a varios ahí, en torno a su actividad, lo cierto es que Chuy, es uno de los jóvenes empresarios, formados, tiene una maestría, en materia de función pública, en la cuestión administrativa, acaba de terminar, me consta, puede ver su tesis, su trabajo que hizo, y lo que me gusta de Chuy, es que efectivamente, entra a la función pública, a poner en práctica, algo de lo que ha aprendido, en donde se ha preparado, pero además, está, no está desatendiendo su negocio, tiene un negocio, ahí en la esquina de la familia, y le está dando oportunidad de trabajo, a puros jóvenes, jovencitas en este caso, pura caballería rusticana, pero, pero finalmente, ahí están, y eso es abrir buenas puertas, y, y hacer, hacer patria, Jaime, por eso, qué bueno que Chuy, este, está haciendo eso, ya, ya, ahora, hasta da gusto ir a comprar, ahí a esa tienda, hombre, lástima que venden puras cosas, para bebecitos y todo, pero, pues, pues ahora, este, es una oportunidad también, y Chuy, pues, está quemando aquí, en lo que es, la función pública, se, sin lugar a dudas, a estar asombrado, porque, pues dicen que de afuera, las cosas se ven muy distintas, y ya meterse el ruedo, hay que empezar a batallar, pero, creo que, pues él tiene la juventud, y la formación académica, necesaria para salir adelante, estamos pendientes, Chuy. Bien maiseado, bien maiseado, pero aquí, pues sí, Chuy podría ser todo, pero tonto no, descuidar su negocio, que al contrario, lo va a incrementar, con este tanque de oxígeno, que es, pues un apoyito ahí, del ayuntamiento, en un momento, en un momento, vamos a continuar, estuvimos acompañando, a Ricardo Gallardo Cardona, en los municipios de Asla, de Gilitla, interesante, interesante, lo que este joven político, ahí del verde, ecologista, está realizando, pero también, tenemos lo que sucedió, allá en Pitagio, en el municipio de San Martín, Chalchicuatla, con nuestro amigo, Heredil Chencho Rivera, pero antes, antes, escuchemos, estos interesantes mensajes, no le cambie, quédese con nosotros. Orale, BMW fabrica en San Luis, 170 mil autos al año, para todo, todo el mundo, pero su serie, más exitosa, en 100 años, es la que producen aquí, con nosotros, le metieron a San Luis, mil millones de dólares, instalaron una cosa, impresionante, y 2.500 personas, nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido, porque nuestro barrio, siempre respalda, MW General Motors y 233 empresas de autopartes, integran nuestro clúster automotriz, juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el estadio Azteca, porque 82 mil empleos, es una quinta parte, de todos los afiliados al IMSS, en San Luis Potosí. ¿Sabías que a pesar de la pandemia, no hemos dejado de trabajar, en el mejoramiento, de la infraestructura educativa? Alcanzamos un logro sin precedentes, de más de 4 mil escuelas rehabilitadas, o con una obra nueva, es decir, 8 de cada 10 escuelas, Secretaría de Educación, de Gobierno del Estado. ¿Tienes dudas, quejas, o simplemente deseas, más información, sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado, puso a disposición, el Centro de Atención, para padres de familia, docentes, y público en general, en el número, 444-499-8080, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., y en las redes sociales, CG de San Luis Potosí, en Facebook, y arroba CGSLP, en Twitter e Instagram. Seguimos trabajando, juntos por la educación, Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado. ¿Sabías que en el combate, al rezago educativo, tenemos excelentes resultados? De 24 municipios, que teníamos en 2015, con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan dos en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación, Gobierno del Estado. En San Luis Potosí, una de las principales causas de muerte en mujeres, es el cáncer de mama. ¿Pero sabías que si es detectado a tiempo, tienes el 90% de posibilidad de salvarte? No lo dejes para mañana. Revisa tus senos, o acude con especialistas. Prevención es vida. Sexta décima segunda legislatura, debatir para decidir. ¿Tienes dudas, quejas o simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para Padres de Familia, Docentes y Público en General, en el número 444-499-8080. De lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Y en las redes sociales CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLP en Twitter e Instagram. Seguimos trabajando. Juntos por la Educación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan dos en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado. En el Congreso del Estado seguimos trabajando. Con motivo del informe del Poder Ejecutivo comparecieron funcionarios ante el Poder Legislativo. Los diputados fuimos claros y firmes al analizar los resultados en materia de salud, seguridad, educación, transporte, desarrollo económico y social. Pedimos cuentas claras para todos los potosinos. Sextagésima Segunda Legislatura. Debatir para decidir. MW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo, todo el mundo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí con nosotros. Le metieron a San Luis mil millones de dólares, instalaron una cosa impresionante y 2.500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? MW General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el estadio Azteca, porque 82 mil empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. ¿Sabías que a pesar de la pandemia no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa? ¿Alcanzamos un logro sin precedentes de más de 4.000 escuelas rehabilitadas o con una obra nueva? Es decir, 8 de cada 10 escuelas. Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. ¿Tienes dudas, quejas o simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para padres de familia, docentes y público en general en el número 444-499-8080 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. Y en las redes sociales CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLP en Twitter e Instagram. Seguimos trabajando. Juntos por la Educación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%. Hoy solo quedan dos en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado. ¡Órale! BMW fabrica en San Luis 170 mil autos al año para todo, todo el mundo. Y sí, tiene rato que son los meros, meros fabricando autos de lujo. Pero su serie más exitosa en 100 años es la que producen aquí, con nosotros. Le metieron a San Luis mil millones de dólares, instalaron una cosa impresionante y 2.500 personas nos metimos a chambear con ellos, rudo, macizo, tendido. Porque nuestro barrio siempre respalda, ¿o no? Este planeta habla de BMW, habla de San Luis, habla de la más alta y más sustentable tecnología industrial conocida por la humanidad. BMW, General Motors y 233 empresas de autopartes integran nuestro clúster automotriz. Juntando a todos sus trabajadores, llenaríamos el estadio Azteca, porque 82 mil empleos es una quinta parte de todos los afiliados al IMSS en San Luis Potosí. Esto se descontroló, damas y caballeros. Crecimos en 8 años, lo que antes habíamos crecido en 38. ¡No te pases! Ahorita mismo somos el segundo estado con la mayor especialización en la industria automotriz nacional. Vas a ver, aguas calientes. Es un hecho, cada vez más gente viene a trabajar a San Luis Potosí. Hay más y más institutos capacitando fuerza laboral de primer nivel, pero sobre todo, vendrán más titanes a la fiesta y cómo no, si aquí tenemos 280 hectáreas de terreno para que se instalen. Líneas de agua tratada, el único cruce de tres líneas de gas natural en todo México. Estamos conectadísimos por carretera y el tren que vemos pasar por aquí llega directito a los United States. Pero bueno, esa es la cosa. ¡Qué honor contar con BMW! Eso nos pasa por ser personas tan trabajadoras. Fílen danca a San Luis Potosí. Crazy Kids Renta de inflables y animación de fiestas. Crazy Kids, el pequeño espacio de la diversión. En Crazy Kids, te ofrecemos para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables, juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas. Contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste. O si lo prefieres, arma el tuyo. ¡Es muy fácil! Elige desde un inflable. En Crazy Kids, garantizamos la diversión de tus invitados. 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. ¿Tienes dudas? ¿Qué caso simplemente deseas más información sobre el ciclo escolar a distancia? La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado puso a disposición el Centro de Atención para Padres de Familia, Docentes y Público en General en el número 444-499-8080 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y en las redes sociales CG de San Luis Potosí en Facebook y arroba CGSLP en Twitter e Instagram. Seguimos trabajando Juntos por la Educación Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. En San Luis Potosí los servidores públicos tienen que acatar los principios de legalidad, honradez, integridad y profesionalismo. Por ahí en el Congreso del Estado se aprobaron reformas al Código Penal para sancionar severamente el delito de acoso sexual cometido por docente o servidor público. Sextagésima Segunda Legislatura Debatir para Decidir ¿Sabías que en el combate al rezago educativo tenemos excelentes resultados? De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy solo quedan dos en esta condición. Porque nunca es tarde para aprender. Secretaría de Educación Gobierno del Estado En el Congreso del Estado fuimos claros y firmes para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello modificamos la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ley Orgánica del Municipio Libre, Código Penal, Ley Orgánica de la Fiscalía General y Ley de Responsabilidades Administrativas. Sextagésima Segunda Legislatura Debatir para Decidir Regresamos, regresamos con todos ustedes. Un saludo para nuestro buen amigo, el futuro regidor de cultura, Lalo Cruz, Lalo, suegro, el famoso vitalicio ahí de los músicos, imitadores, número uno de Juan Gabriel. Gracias, Lalo, sabemos que estás ahí junto con tu familia. Ha sido, ha sido este programa un saludo de todo, de todo el equipo y obviamente pues el que, pues el que tuvo, retuvo y ahí estábamos como siempre. Y nos vamos directamente a Asla y al municipio de Gilitla. Fíjense que fuimos invitados, invitados precisamente por el equipo de trabajo de el famoso Pollo Ricardo Gallardo Cardona, que ya anda con el Partido Verde Ecologista de México como precandidato y no cabe duda que el que sabe, sabe. Estar viviendo en la capital del Estado en soledad de Graciano Sánchez, municipios grandísimos, pero acá en la Huasteca viene con todo, viene tratando de que se le conozca su diario, su pensamiento y la gente responde, de alguna manera la gente responde y más cuando en Asla en esta ocasión estuvo acompañado. El lunes fue un día, el día feriado y yo no cabe duda que los políticos saben. Como el día feriado no se trabaja, pues se hizo acompañar del presidente municipal Giovanni, Giovanni Cruz de Asla, y obviamente la gente metida, metida con sus autoridades, poco a poco se fue llenando el famoso auditorio de usos múltiples por ahí y nos llamó mucho la atención obviamente el discurso de Ricardo del famoso pollo, yo te apoyo, decían una porra de niños que estaba ahí muy frontal, pero sí la asistencia, el mensaje, él era una senadora, estuvo por ahí, la senadora Noyola y no cabe duda que Ricardo Gallardo trae un conocimiento total del piso en donde él transita y obviamente una de sus proporciones tan grandes es precisamente poder penetrar a la huasteca y lo está realizando, nos comentaba en la entrevista exclusiva que precisamente él tiene todo el compromiso y tiene la seguridad de que si se mantiene con ese ritmo va a visitar todas las localidades tanto de Huasteca Norte como de Huasteca Sur sabedor de que en los lugares donde él proviene pues obviamente el trabajo está realizado, no va a descuidar ningún municipio, no va a descuidar ninguna región, pero sobre todo pues con el discurso que trae, con la experiencia que tiene, con los trabajos emprendidos allá en Soledad en San Luis Potosí se podrá sonar demagógico pero la gente cuando es apoyo pues creo que a la gente le interesa poco, lo único que quiere es que se le llegue de qué manera, pues de la manera en que la inteligencia de estos políticos y en este caso muy joven como es Ricardo Gallardo Cardona pues habrá que esperar y finalmente qué es lo que decidan los partidos y posteriormente los militantes y los potosinos. Sí Jaime, apoyo, yo te apoyo, era la porra que se escuchaba ahí hombre, fíjate que sin lugar a dudas la propuesta que hace el verde ecologista esta precandidatura del pollo, el pollo Gallardo Cardona pues puede convertirse en un fenómeno social interesante porque lo vimos, lo vimos en su estrategia, cómo prende la mecha ahí en los sectores, sobre todo entre los jóvenes y casualmente a eso está enfocándose, si vemos bien su estructura de trabajo, los principales protagonistas son jóvenes, el titular del verde ecologista a nivel estatal ahí estuvo con él, lo acompañó Giovanni, presidente de Asla, el presidente de Tanqueán también con sus esposas, cada uno ahí de estos presidentes municipales, vimos a muchos jóvenes de Matlapa, de otros municipios y la estructura de los que están al frente de los comités directivos municipales del verde ecologista pues también son jóvenes, ahí está el amigo Vázquez, está este amigo aquí de Tamazunchalen representando también con su lugar ahí muy distinguido y finalmente eso le dio la seguridad al pollo para el argumento que trae en cuanto a su propuesta política por supuesto él tiene a sus asesores con experiencia como es la la senadora Noyola y por ahí varias gentes que están conduciendo en la cuestión logística pero la mayor parte de los actores son jóvenes y Noyola Gallardo el pollo está interpretando pues dando la legitimidad a su discurso que va enfocado a la gran demanda que están exigiendo demanda de atención que están exigiendo los jóvenes en estos momentos de nueva normalidad las omisiones grandes en que ha caído los gobiernos de todos los niveles en materia de aplicación a lo que es prioridad en todos los municipios de la Huasteca sobre todo donde se acusan estigmas tradicionales de alta marginación y él los está capitalizando lo único es que está utilizando un lenguaje muy florido muy retador donde pues seguramente va a ser la constante para los próximos comicios y donde no cualquiera se involucra porque es subirse al ring pero pues lo que es derecho no es chipotudo dicen hoy y creo que suena bien suena se escucha bien impacta bien en sus propuestas y sobre todo no es la demagogia pura porque pues él tiene experiencia cuando habla de poner unos este unos bebederos unos purificadores de agua potable en las comunidades alejadas que no tienen ni siquiera líquido él sabe porque ya lo hizo cuando habla de algunas pensiones o apoyos que va a dar a los alumnos estudiantes pues es posible uno dice si es cierto esto es posible cuando habla de apoyar a las madres solteras incluso les recomienda que no se van a querer divorciar porque va a estar buena la pesca ya en ese nivel este pues él sabe sabe la situación en la cual están estas personas y más rodeada ahorita con la asesoría de la senadora que pues entre otras cosas está en la comisión de los pueblos indígenas conoce o cuando menos le llega toda la información del status quo de cada una de las comunidades en estos municipios entonces creo que ha sido un buen inicio bastante bien desafortunadamente se rompen los protocolos de la sana distancia porque la efervescencia ahí está pero pues bien cuerpeado presidentes municipales en activo como es el Giovanni de Asla y el de Tanquián y gente del pueblo que pudimos constatar incluso algunos muy acertados en sus participaciones sobre todo en sus discursos con genuinos reclamos de lo que va a ser el tema y la base del debate político en este proceso electoral que ya se avecina nos vamos rapidísimo producción nos vamos rapidísimo de Asla nos vamos al pueblo mágico de Jilitla ahí con Ricardo Gallardo Cardona que obviamente inicia ahí en una comunidad llamada La Herradura La Herradura casi ya pardeando la tarde pues la gente estaba ahí también igual que en Asla igual que metidísima ya esperándolo en un lugar abierto y es interesante ver como la logística tanto en Asla como en Jilitla personas que al entrar que no traían cubrebocas pues ahí el partido pusieron la entrega de cientos y cientos de cubrebocas todos los que estaban ahí todos los que estaban en el mitin por llamarlo así todos estaban completamente desde los niños hasta las personas adultas mayores y eso pues nos da una buena sensación de cuidado que llevan que saben lo que están haciendo que hay profesionales atrás de este trabajo de campaña pero sobre todo pues de un joven un joven ahí que está apuntando el alberto obviamente están en un interpazo ahorita en el que va a pasar con la coalición con Morena con los demás partidos políticos que más adelante los tiempos lo irán a decir por lo pronto parece ser que es muy difícil que paren a este joven a este joven con el verde ecologista que está ahí muy metido recibido obviamente ahí en la herradura por el presidente del partido el licenciado Vázquez Cázares un joven también ahí jilitlense y sobre todo siguiéndolo acompañado de una gran cantidad de amigos que tiene el candidato Ricardo Gallardo Cardona no tan solo en Atlas sino también en Jilitla y en gran parte de la región huasteca que se ha estado dando a conocer por estas visitas que casi vienen siendo permanentes casi cada semana le destina un espacio un espacio para que el ideario de Ricardo sea cada vez más conocido aquí se le entrega el bastón de mando que es típico ahí de Aguapuerca y obviamente nuestro amigo Tavo Castillo feliz porque hablar de Jilitla de esta tierra pues hablar allá de que no cabe duda que en su tiempo sus familiares y esas tierras que tienen por allá los castillos pues bien un reconocimiento y habrá que decir reconocerle a este equipo de trabajo de Ricardo Gallardo quien se ve no descuida ningún detalle pero sobre todo la respuesta la respuesta mi querido doctor que tiene de la militancia poco a poco su ideario su pensamiento la manera de conducirse con la gente la manera de llegarles con su lenguaje muy florido que tú comentaste pues finalmente es el que recibe todos los aplausos y de esa manera ellos lo entienden y se entienden que ojalá salga adelante seguiremos bien al pendiente tanto con el Partido Verde como con todos los demás candidatos que se vengan acá a la Huasteca y que sin duda alguna estaremos cubriendo de manera profesional como siempre lo realiza Tamas Vizio si fíjate que a eso me refería cuando hacía el comentario de que de que pues pudiéramos estar siendo testigos de un fenómeno social muy fuerte porque pocas veces hemos visto la presencia la realización de un evento como el que se realizó ahí en la Herradura y eso que es de precandidatura y lo mismo ocurrió en Tenecio que es una comunidad muy bien muy alejada ahí de las cabeceras y que y que finalmente se llena de población genuina ahí y que están participando aquí no vimos a la gente de la cabecera de Gilitla ni nada sino las comunidades aledañas y todas participando en ese gran proyecto verde pero lo que más me gustó fue esto que dices de cuidar la sana distancia y por eso me traje este cubrebocas resulta que este cubrebocas es 100% reciclable como debe ser que por el verde pero además aquí adentro tiene un alma de de cobre ionizado que es el que sirve supuestamente para neutralizar para neutralizar al coronavirus en su efecto lo están promoviendo lo están promoviendo mucho a través de las televisiones o de otros lados pero aquí ellos ya lo están utilizando y gratuitamente lo estaban dando las personas que entraban para que fueran protegidos al evento y aquí vemos la porra mágica de los niños que siempre pues uno dice los niños no votan pues sí pero son finalmente terminan siendo las víctimas de los aciertos o desaciertos que se realizan que realizan los adultos y que bueno que hubo oportunidad pues de estar un rato ahí cerca del pollo yo te apoyo y este y pues va para adelante vamos a ver como se cocina todo esto ya este estamos en espera de ver a ver quienes otros se suenan al rin pero sobre todo que tengan los elementos necesarios para establecer un debate de altura y un debate que interprete realmente la situación que estamos viviendo y no más de lo mismo de que pues con todo respeto ya es un trabajo de insepultos de resucitados de momias de gente que se quede perpetuar en las estructuras dinosáuricas de los partidos que todavía anhelan seguir utilizando las antiguas recetas para llegarle al pueblo aquí somos testigos de una estrategia muy muy fresca muy penetrante muy propositiva y vamos a ver cómo camina este proyecto también tuvimos la oportunidad de saludar tanto en Gilitla como en Asla al representante del verde ecologista de Matlapa a Calleja a nuestro amigo Calleja quien está ahí muy metido hicimos un compromiso de estar ahí con él para que nos diga para que nos platique cómo va cómo va en la naranjera Matlapa el apoyo que sin duda alguna se la tendrán que jugar con su candidato precandidato Ricardo Gallardo de Cardona con qué nos vamos mi querido doctor pues nada fíjate que ha estado este programa muy plural estamos ya calentando las cocinas el saludo para Lalo Lalo suegro tú le dices yo no quiero involucrar en eso porque yo sé que Lalo tiene su carácter pero pues mi próximo regidor de cultura quiero felicitarlo por lo siguiente pues va a ser el día del músico Canejo el día 22 el día de Santa Cecilia Cecilio Esparza nuestro líder espiritual ahí va a estar de manteles largos pero sobre todo a los músicos que han caído ahorita en un periodo bien difícil se tienen que andar por ahí talachando cachoeleando ahí los vemos por la plazoleta o en los autobuses incluso cantando de ahí o arriesgándose al coronavirus para sacar adelante esto que pues es parte de nuestro folclor pero además de nuestra tradición escuchar la música en vivo y pues Lalo sabe bien de eso un saludo para todos los amigos filarmónicos y los que pues cuando menos ni siquiera sabemos porque a veces andamos tocando una flauta como el burrito ese que una vez se creyó este concertista porque le sacó sonidos ahí a una flauta de carriz felicidades para todos bien bueno pues también un saludo fuerte para nuestro amigo Lalo Lalo cuñado Lalo suegro pero en especial para su señor padre don rey don rey que es un es un tipazo que fue nuestro compañero muchos años ahí en la secundaria cuando tuvimos la oportunidad de laborar en este centro educativo y cerrando y cerrando una vez más con la felicitación para mi hijo Juan Jaime que hoy estará ahí de manteles largos de manera familiar con nuestros hermosos nietecitos dice Tita Juan Caimito y toda la familia aquí un abrazo querido hijo y mi reconocimiento y amor infinito por lo que has hecho por toda tu familia y nuestra familia y de tal manera que los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche nuestro noticiero vivencia informativa nos vemos a las 8 no del cambio siga con nuestra programación Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Tamás Visión La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca La imagen de nuestra Huasteca